¿A qué se debe el desfile de perdedores? Qué agotador eres, Puck. ¿No reconoces este basurero? Rápido. Ah, sí. Cuando Finn se unió al Club League, ser un fenómeno, un desadaptado, un perdedor, significó otra cosa. Oye, dame esa chaqueta. En serio, te la compro. Debes tener muchos recuerdos de él. Yo no tengo nada para recordar a Finn. No te la voy a dar. Esa chaqueta es para quienes se la ganaron. No dejaré que le pongas brillantina y la conviertas en un atuendo para pasarela. ¿Y qué vas a hacer? ¿Golpearme y quitármela? ¿Lanzarme al basurero? No te la daré. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Susan, the plans ain't made, put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just gotta see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. I've seen lonely times when I could not find a friend. No, tenía que salir de ahí. Sentía que la cabeza me iba a explotar. Oye, oye, ¿qué creen que están haciendo? La directora Sylvester dijo que adiós a las velas. Recibió una llamada del jefe de bomberos. No deje que hagan esto. Él es el conserje. La nueva Santana López tiene razón, vieja Santana López. Bajo el tirano puño del régimen Sylvester no puedo hacer nada. Y estoy tan abrumado con el duelo relacionado con Finn Hudson que no puedo pelear. De acuerdo, esto es una locura.